Transformers 7, el despertar de las bestias, comienza con el pie derecho en taquilla. Tiene una increíble introducción llena de efectos especiales y nuevos personajes como los Maximals y los Terrorcons, dándole gusto a todo el fanservice de la franquicia. ¿Pero por qué será que nos gusta ver Panko lo mismo cada ciertos años? ¿Será que apelamos a la nostalgia o simplemente nos gusta la destrucción? ¿Qué tal Cyber Souls? Mi nombre es Nes y les comento que la trama de Transformers, el despertar de las bestias, es la mismita que siempre. Los Autobots andan buscando un cubo o a veces un triángulo, a veces será un rectángulo. Bueno, ahora es una llave que les ayudará a regresar a casa, pero a final de cuentas, no más, nunca regresan. Aquí nos presentan a un Optimus Prime mucho más agresivo y vengativo, que se culpa por dejar varados a los Autobots en la Tierra y de alguna manera no quiere tener nada que ver con los humanos. A pesar de todo esto, Mirage, uno de los nuevos Autobots que por cierto es de lo mejorcito en la trama, trata de convencer a Optimus de que Noah, un humano que también acaban de conocer todos, recupere la dichosa llave para que no sean vistos en el lugar. Sin embargo, los Terrorcons llegan de sorpresa y como siempre pasa en esta película, los villanos les dan en su Mouser a todos los Autobots, a pesar de que solo son 3 o 4, les matan a alguien importante, se llevan la llave y uno como espectador, la neta, es que ya ni siente nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que seguramente algo va a pasar, seguro me lo van a revivir en otra película, muy al estilo de Fast and Furious. Después, se enteran de que la bendita llave tiene dos partes y por ello existe esperanza de recuperarla para así evitar que los Terrorcons usen el poder para que el Unicron, una especie de dios máquina, no se trague al mundo y al universo entero con su poder. Llave que a final de cuentas vuelven a confiársela a los humanos para que como siempre la pierdan. La neta yo no sé cómo estos Transformers le confían la llave para regresar a su mundo, a estos humanos de bonito y hermoso corazón, que son medio rateros, que tienen problemas familiares, que están pasando por la preadolescencia, sí, a ellos meros les confían el mundo entero. No es necesario contar el final ya que es completamente predecible lo que va a suceder. Lo que sí me parece inverosímil es ver cómo los Autobots no pueden con un puñado de Terrorcons al principio y al final, ya que el villano está fortalecido y con cientos de sus tropas resultan ganadores nada más con la ayuda de otros tres Maximals. La neta, eso me pareció completamente inverosímil. Pero bueno, veamos la realidad. Estamos viendo una película de Transformers. Estas películas son 100% para disfrutar con tus palomitas, ya que el atractivo principal es ver a los robots gigantes pelear en esa gran pantalla. Y justamente eso es lo llamativo y por lo que pagas y se mantiene viva la franquicia de Transformers. No hay guión aquí increíble, ni una trama compleja, ni un arco de personaje sofisticado y a pesar de ello la película es superior si la comparamos con la última. Es por ello que pienso que los fans del cine palomero que simplemente van a olvidarse de todo a una sala de cine, lo van a disfrutar mucho por el espectáculo de ver animales robots destazándose y destruyéndose entre ellos mismos al puro estilo de Godzilla vs. Kong combinada con Rápidos y Furiosos. Para los cinéfilos que somos más ávidos en este rollo, pues esto es pan con lo mismo. Una historia que se repite una y otra vez hasta el cansancio, bastante predecible, en la cual ya se perdió todo el factor sorpresa. Incluso, fíjense que los mismos protagonistas humanos les toma como 5 minutitos acostumbrarse a ver robots gigantes y después dejan de estar sorprendidos. ¿Dónde está mi Sam Wickwicky gritando toda la película como loco que quiere bajarse de un autobot? Todo eso se ha perdido. Transformers, el despertar de las bestias, es la clásica película de fórmula hollywoodense que mejora tan solo un poquito. Pero desde mi punto de vista, sigue cometiendo el error de darle demasiado peso a la historia de los humanos en vez de enfocarse más en el lore que rodea a los autobots y compañía para usarlo a su favor y contarnos una historia mucho, pero mucho más interesante. Mi calificación para esta película es un 6 cerrado porque a final de cuentas funciona y es bastante cumplidora. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Por qué será que Transformers sigue siendo redituable a pesar de ya tener 7 películas contándonos casi lo mismo? Yo creo que es la nostalgia, esa parte de niño que tenemos que nos permitía jugar con nuestros juguetes y ahí destrozarlos y hacer miles de explosiones y crear una historia inverosímil en la sala de nuestro cuarto o en el jardín de nuestra casa. Yo creo que es esa nostalgia definitivamente la que sigue manteniendo esa franquicia y que ahora nos permite ver a estos robots gigantes dentro de la pantalla grande. Si te gustó el video, recuerda que nos puedes dejar un super chat. Es un corazoncito con un signo de pesos y eso me aporta para que yo siga haciendo estos videos. No olvides dejar tu comentario de por qué sigues viendo Transformers hoy día. Guarda este video, dale me gusta y obviamente suscríbete porque es completamente gratis. Lo puedes hacer tocando el recuadro rojo y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Nes, que la omnipresencia esté con ustedes. Chao, bye.